Hola amigos, bienvenidos en este nuevo jueves por Italia Poesía y Otras Delicias Aquí, Soberdad y Poesía desde Colombia, Colombia Yo soy Agnese Mola con la Tana Divina desde Italia Junto conmigo como siempre, mi amiga y compañera de viaje Mariposa de Rocío desde Uruguay Bueno, 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 bueno Esta vez tenemos la poeta Claudia Mayano desde Uruguay También, bienvenida Hola, buenos días Muchas gracias por la invitación Muchísimas gracias por tender estos puentes Gracias a ti Claudia por estar en esta mañana en Uruguay Son las 9 y media de la mañana Y sí, desayunamos con poesía Creo que en Colombia aún es más temprano Saludos Colombia, gran hermana Qué rico el café Así que bueno, los dos y las colombianas con su fabuloso café y esmeraldas Estarán escuchando este programa de Italia Poesía y Otras Delicias Que hacemos todos los jueves y que ahora tenemos el gustazo Siempre digo lo mismo y siempre es verdad Es un placer, realmente es un placer Todos los y las poetas que participan de este programa Y hoy nos vamos a deleitar con esta Uruguaya de ascendencia italiana Y que ha escrito varios libros Y que ha escrito varios libros, ha publicado varios libros Y han sido premiados todos ellos Entonces es una poeta que está, es una poeta profesional digamos De las profesionales, de esas que pensamos que si no publicamos no hacemos poesía Y no es cierto eso, Claudia No, por supuesto que no La poesía se hace siempre La publicación es otra cosa Es otra parte Esa necesidad de alguna manera de un poco compartir lo que una ha hecho Pero también de darle la responsabilidad a los lectores y quitarse la una también También hay algo de eso Pero la poesía es otra cosa completamente distinta a la publicación Poesía se puede hacer aún sin escribir también Es bien importante eso que decís Para los principiantes digamos Que no se sienten poetas porque no publican Hay que separar eso Hay que separar Y la gente tiene que animarse a escribir Porque hoy el mundo parece de profesionales Exacto No podés bailar porque no sos profesional No podés cantar porque no es cierto La poesía es inherente a la esencia humana Totalmente Y todos podemos hacer poesía si queremos Lo de la publicación depende de otros factores externos Totalmente Hay muchos poetas Yo he conocido gente que son poetas impresionantes Y de pronto no publicaron nunca Y tienen todo en su casa y todo guardado Porque sí, la publicación es otro paso Pero es como vos decís, vivimos en el mundo de los expertos, ¿no? Todos tenemos que ser expertos en algo Y la poesía va por otro lado Bueno Vamos a comenzar con la primera poesía de Claudia Maiano Bueno, muy bien Les voy a leer un poema El poema que abre el libro El corazón de las siluenas Nos fuimos quitando la luz de los ojos Todo lo que habíamos visto No era nada más que la forma de la nieve Nunca dejamos nuestra huella Camino a la montaña Nunca pudimos tocar el frío Sentirlo en las palmas de las manos Como otras cosas Así se sienten Algo más delicado todavía Algo más suave que ese frío estático Por donde se deslizan los inviernos Unos tras otros Como los pequeños pájaros de Dante Que van cayendo tras de sí ante el llamado Implacablemente caen Pesan más que su propio cuerpo Algo los empuja hacia la estigia Donde Caronte espera a punto de zarpar Nos quitamos la luz de los ojos Como si fuera un manto Entonces pudimos ver la nieve Pudimos tocar ese paisaje blanco Por los siglos de los siglos Dibujado para nosotras Que solo habíamos vivido de los cuentos Y no conocíamos más que el tejado Por donde iban las niñas Masticando el corazón de las ciruelas ¡Oh! ¡Qué deleite! ¿Vieron que no viento? ¡Qué deleite! Muchas gracias, muchas gracias Un placer Es un placer Muchas gracias, Claudia Cuadros pintados con palabras Sí, sí, sí Bueno, y ahora La primera fue Día de Mariposor de Lucía Bien, de mi libro En proceso a quebrar Renau Y dice así Despintaron los pájaros del río El Salsipuedes se tiñó de rojo Las plumas ensangrentadas Las plumas ensangrentadas Se anuncia la resurrección Los va a saber emerger del arroyo Estamos de vuelta Milú, Inchalá Milú, Inchalá Milú, Inchalá Bueno, y ahora la mía que se intitula Adiós Amor, eterna vida Pregunta el corazón Desperado y despeñado Por tu ausencia Como hacha que me desgarra la piel Ero el trapo de tu existencia La goma donde manifestar desagrado Ero para ti la madre con el niño Y tú el mamífero que quiere la mamá Tú que me has maldido la vida Entre melancolía y mala gana A ti te digo Adiós Qué lindo Precioso Siempre le digo a Erneste que haga tarjetas Con este poema Se llena de pilata Le mandaste este poema Elegantemente para decirle adiós a alguien Qué hermoso, hermoso poema Hermosísimo Devo decir una cosa El prologo del mi nuevo libro en español Es de Mariposa del Rosino Y cuando esto sale Leyo mis nuevas poesías Por ahora leyo aquellas bellas Que pero me gusta mayor Bueno Yo le voy a decir muchas gracias a Mariposa del Rosino Por todo el ayuno Por la conexión de los textos También por la interpretación de mi escrito Y por el maravilloso prologo del libro Porque es maravilloso Y ella es una niña maravillosa También Bueno Muchas gracias Quiero, te quiero Gracias Bueno Por estar con nosotras Es todo libre Es todo libre No se paga nadie Puede escribir en privado A mí A mí Agnese Monaco Official Sobre Facebook O Mariposa del Rosino Sobre Facebook también O en YouTube Mariposa del Rosino El mío es Onde Agnese Y también en Instagram Monaco Agnese Bueno Estos libros no se paga nadie Puede estar con nosotros En nuestra programación radial En Colombia Es abierto a toda la gente Poetas y escritores Que hablan en español Bueno Vamos a continuar Con la segunda poesía De Claudia Mayano Muy bien Bueno Es también otro Poema del libro El corazón de las ciruelas Lo primero que vi No fueron los ojos De mi madre No vi a mi padre Bajando del tren Que tantas veces Me había contado El tren recorría Varias estaciones Hacia el sur Mi padre viajaba Con un ramo de flores Era verano Y en verano Las cosas son menos peligrosas Dicen Hay algo que duele Un poco menos Abrir los ojos Es un trabajo Que lleva tiempo Ver Lleva más tiempo Todavía Lo primero que vi Creo Fue la arena La delicada arena Que cubre los desiertos Después Las dunas del litoral Encrestadas colinas Que acomoda el viento Los frágiles lagos Hiriendo la tierra Todo lo que vi Fue un paisaje Adentro de los ojos De mi madre Guau Guau Maravilla Que maravilla La poesía Que maravilla Escuchar a la propia Autora Realmente Gente Consuman poesía Porque se cambia El estado del alma Totalmente Totalmente Bueno Muchas gracias Claudia Por estar con nosotros Por leer Tus poesías Maravillosas Y ahora La segunda De Mariposa de Rusia Disculpen Estoy con tos Bien Vivo en una ciudad Amada La mitad es playa Y el resto campo Yace sobre el río de plata Que danza con el Atlántico A veces verde Y otras marrón profundo Con la brisa antártica En un invierno Que te quiero ver Una ciudad puerto Llena de plátanos equis Como París Madrid Y Londres Víeis Santiago Y New York Es la novia del sur Montevideo Bueno Un besito A Montevideo Un besito A Montevideo Y Muchas gracias Mariposa Por tu segunda Poesía Y ahora La segunda Mía Es Cicatrices Me encantan Mis cicatrices Son el mapa De mi alma En el camino De la vida Solo la cicatriz Será siempre a mi lado Sin fraccionar Bueno Bueno amigas Vamos A continuar Con la tercera Poesía De Claudia Maillano Por todos los Escuchadores Aquí Sobre la Poesía Bueno Muy bien Voy a Leer Entonces Un libro Del poema Res De Perdón Un poema Del libro Res El aljibe Escupe el agua Esa que hemos De beber Dijiste No otra De río O estanque Porque la noche Trae muertos A la superficie Y en la mañana Parece que ya no Quedará nada Sin embargo Hay restos De piernas Y brazos Flotando Allá Más lejos Cerca Del molino Y no los vemos La vida Comienza justo En la puerta De tu casa En el galpón Donde se alinea La lana Del rabo De las ovejas Que cortaste a fuego Chilla Y agulla El ganado Rez Cabeza Molida A golpes O de un solo tiro Pac Seca Es la muerte De los animales Es seca Y muda Muda No dicen nada Los animales No cuando los matan Se dejan ser Presa Sabrosa Ah Hoy también Comeremos Tierra carne De oveja Y mañana La alfombra De cuero Acariciará Mi piel Delante De la estufa Y haremos Leños Con el monte Y haremos El milagro De la noche Sin muertos Flotando en el río Porque no los vemos La vida Comienza En la puerta De tu casa Comienza Así Así Dulce Es la tarde Cayendo Sobre los campos Muchas gracias Por escucharme Muchas gracias A ti Muchas gracias Querida Claudia Muchas gracias Bueno Y ahora La tercera De manipulación Ok Voy a respirar Te atrae mi piel Como te asusta Como un vampiro Escuchas mi sangre Sabes que existo Pero no me miras Soy una hembra humana Piel roja Tinta audaz Pétalos de sangre Caen de tus manos Tiranos Tiranos temblar Ante mi presencia Soberana Soy la mujer Que pare hombres Soy una existencia Cuántica Que se revela Ante tus ojos ciegos Galopa tu corazón Bañado en mi perfume Benditas Benditas Lilith Y Eva Que habitan en mi Aguardí milenios Este momento Esta es mi hora Estoy sin palabras Estoy sin palabras Porque es maravillosa Pero en la noche Pero en la noche No se puede estar sin palabras Se necesitan hablar Siempre Si Porque no nos ven Las caras de placer Que tenemos Pero soy segura Que los escuchadores A las casas Están sin palabras También Y ellos Pueden Estar sin palabras Bueno Nos vamos A continuar Yo Quiero escuchar Una otra Una otra poesía De Claudia Mañano Si la tiene Si la quiere Leer con nosotras Y después Terminamos Con una De mariposa Y hacemos Unos saludos A la próxima Semana Muy bien Bueno Voy a leer entonces El último poema Del libro Reza En la noche El río Es solo un poco De agua Los muertos No se ven En la noche No Están oscuras En el campo La noche Es un capuz negro Un manto Que nos filtra La luz El fondo Del aljibe El agua Del aljibe En el fondo Lejos del río Somos felices Por la mañana No se verán Los muertos Sus brazos El molino Triturando el aire No La vida Empieza justo En la puerta De tu casa Uh Bueno Quince Muchas gracias Muchas gracias A ti Claudia Mañano Por estas Meravillosas Poesías Que has Compartido Con nosotras Muchas gracias Y ahora Maricopa de Rocio Ok Reconstruirme Entre tanto escombro Recopilando Mis trozos Trazas De mi historia Como tantas Instantáneas De mi vida Cotidiana Sincera En mis heridas Abiertas Pulsantes Son mi luz En el camino El mío Propio Que siempre Ha sido Un escándalo En una sociedad Muy autoindulgente Paseo Mi cuerpo Dejando aroma Ancestral Me perdono Te perdono La memoria Intacta Y el corazón Roto Me redefino Y me levanto Por Lázaro Y te digo I'm back baby Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Es toda una Maravilla Y es maravilloso Poder Compartir Con vosotras En todo el mundo Con poetas De todo el mundo Con la propia Personalidad Diferentes Culturas Diferentes De país Diferentes Con Idiomas Idiomas Diferentes Diferentes También El acento Las palabras Conecta Es acento Es maravilloso Porque Poder Se me quiere Escuchar El sangre El sangre En el Alguna Que leen Propia Policinas Es maravilloso Muchas gracias A todos Por la venada Y ahora Los saludos Claudia ¿Qué quieres saludar? Sí Sí, bueno Quiero saludar Bueno Saludarlas a ustedes Primero que nada Agradecerles muchísimo Este espacio Esta oportunidad De compartir Este Poesía En esta mañana Realmente maravillosa Una mañana Poética Hermosa Y bueno Saludos a todos Quienes nos han Escuchado Nos escuchan Y bueno Todos los que andan ahí En las palabras Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ha sido un enorme placer Como siempre Estar en esta nave Con mi querida Y amada amiga Y colega Agnese Mónaco Muchísimas gracias Muchas gracias Radio Colombia De Poesía Y esto Realmente Es Alimento para el alma Gracias a todos Y a todas Y muchas gracias Nos enviamos El próximo web Si se quiere estar Con nosotras Puedes Escribir en privados A mí O a Mariposa de Rocío En las redes sociales En Facebook Agnese Mónaco O a Mariposa de Rocío Y también En YouTube O a Mariposa de Rocío Bueno Quiero decir Una última cosa Prima de terminar Que el 24 de septiembre Hacemos mil poetas Por el cambio Del colectivo One hundred thousand poet For change Yo y Mariposa de Rocío Hacemos un día Live En directo Con todos Los poetas Del mundo Y si quieres Estar con nosotros Puedes Escribirlos En privado Con tu propia Poesía En tu idioma Porque lo hacemos En más idiomas Bueno Terminamos El próximo web Aquí Sobre Radio Poesía Hasta el jueves Hasta el jueves Gracias Besos Gracias Besos Gracias